Aquí nos encontramos en la Casona Cultural Aquiles Nazoa, donde se realizó una octavita de carnaval de la agrupación Títeres y Marionetas Náhuara. Y ahora conversaremos con la directora de esta agrupación, quien es la maestra Marixa Milano. Maestra, bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, yo súper complacida de estar aquí en la Casona Cultural Aquiles Nazoa en esta octavita de carnaval, bueno, trayendo mis títeres y mis marionetas para todo este público precioso que hizo acto de presencia hoy aquí en la Casona. Háblenos sobre qué nos presentaron el día de hoy con estas grandes títeres y marionetas. Sí, la función de hoy se denomina el show de los muñecos. Es en donde personajes famosos como Ali Primera, La Burriquita, Isidora, se presentaron. Y otros personajes no tan famosos, pero sí muy cariñosos, deleitaron al público como El Negrito del Bubalú y como Las Guaritas. Son shows que presentamos con las manifestaciones culturales propias de la venezolanidad, pues que nos representan. ¿Aproximadamente cuántos años lleva realizando esta hermosa profesión de títeres y marionetas? Y háblanos sobre el origen de esta agrupación. Fíjate, desde el 2017 tomé la decisión de crear la agrupación. Y desde el 2017 venimos trabajando con los títeres y las marionetas. Anteriormente me gustaban los títeres, hacía títeres y comencé a hacer talleres y a crecer como titiritera porque de verdad no conocía muy bien el arte de los títeres. Y bueno, con el tiempo, con maestros excelentes que estuve, como el maestro Ravara, como la profesora Virginia Gallardo, como el maestro Botella, como el maestro Gallardo. O sea, muchos maestros que estuvieron en mi vida que me ayudaron a ir desarrollando este arte de los títeres. Y bueno, sigo creciendo porque creo que los títeres es algo tan mágico, tan maravilloso y tan náguara que uno nunca deja de aprender ni deja de sorprender. Así es. ¿Cuántos títeres y marionetas estuvieron en escena en esta presentación en la Casa No Cultural Aquiles Nasoa? Guau, mira, estuvieron dos madamas, un minero, tres guaritas, un alí, un negrito del bubalú, estuvieron, estuvo la burra, estuvo una pareja de joropo mirandino. O sea, que estuvieron bastante gente en escena, que bueno, me encantan todos mis títeres porque todos tienen esa magia y ese esplendor que engancha a los niños, bueno, a los niños y a los adultos también. Así es. Una cantidad de títeres que ustedes, tres personas que estuvieron detrás de este teatrino, participaron en esta presentación y manejaron y conmovieron a todo el público, niños y niñas y adultos mayores de la tercera edad, en esta presentación del día de hoy. Maestra, quiero que nos digas su número de contacto y dónde se pueden presentar para que el público venezolano pueda llamarlos y comunicarse con ustedes. Mira, mi número de teléfono es 0412 962 7583. Ese es mi número de contacto. Y nosotros tenemos presentaciones en áreas convencionales, en parques, en bulevares, en fiestas particulares, si quieren fiestas particulares, en teatros también nos hemos presentado. De hecho, fuimos acreedores en el 2022 del premio, del primer lugar en el concurso de teatro Alí Primera. Fuimos galardonados con el primer premio de la Compañía Nacional de Teatro. Para nosotros eso fue, bueno, un gran orgullo. Hicimos una obra bien, bien bonita. Lástima que no tuvo la difusión por, bueno, cosas que nos hubiese gustado que tuviera, pero bueno, igual seguimos adelante con el trabajo. De verdad, maestra, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Felicitaciones por el espectáculo del día de hoy. Y ustedes acompáñenme a seguir disfrutando de las actividades realizadas en nuestra casona cultural Aquiles Nasoa. Gracias. 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 Gracias.